Esta es la historia de Luis Portugal, un chico de 18 años que en apariencia no tendría por qué distinguirse de otro de su edad, si no fuera por dos cosas. Es un campeón internacional de skate y es sordomudo. Hace poco participó en la ruta to the barracks, un campeonato que reúne al mejor de Brasil, Argentina, México y Perú en una gran final de trucos en California. Para ganarse el cupo, Luis tuvo que quedar primero entre 60 peruanos. A finales de abril pasado, Luis se trajo abajo el coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos sobre su patineta. Bueno, nosotros fuimos al de ruta panamericana que fue en Mariscal Cáceres. En Chorrillos. En Chorrillos. Ahí sí fuimos con mi mamá, a mi hija. Y era la primera vez que yo iba, porque nunca he ido, porque como es un deporte extremo, y decía, ay, no se voy a caer, a golpear. No, 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 yo nunca he ido. Pero ahí sí fuimos, ¿no? Porque, bueno, dijeron que el premio era a Los Ángeles, ¿no? Entonces, ay, vamos, pues, vamos, teníamos la central. Y fuimos, pero, uy, no, qué emoción, emocionante. Uy, cuando ganó, ay, peor, peor, sí. Y así, Luis, el joven que apenas escucha y pronuncia solo unas cuantas palabras, se embarcó en un avión rumbo a The Berks, un mítico parque de skate en California, donde se mediría con los número uno de Brasil, Argentina y México. Y adivinen qué. Luis volvió a ganar y celebró con una emoción que no necesitó palabras. Y la final fue raro, porque al principio como que estaba muy concentrado, como que no escuchaba nada. Ahí fue cuando Luis empezó a hacer sus trucos. Y, en general, yo estoy feliz por estar acá y feliz porque él ganó y porque se lo ve a él que le pone muchas ganas en todo lo que hace todo el tiempo y que él tenía un poco de nervios o algo más porque él no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Ganó él porque ganó bien merecido, hizo sus trucos. Iba 4 a 0, iba a estar a punto de ganar y me lo dio vuelta. Pero era medio sabido porque es muy bueno un flat. Iba 4 a 0, iba a estar a punto de ganar y me lo dio vuelta. Portugal iba a ser el primero de la familia en pisar Los Ángeles y también el que llenara la mesa del almuerzo de trofeos. ¿Cómo imaginar al niño que decidió dejar la escuela para sordomudos en sexto de primaria convertido en uno de los mejores patinadores de América? Este de Ruta Panamericana, de Nike, que lo ganó en el Coliseo Marical Cáceres. Este fue una semana antes de irse a Los Ángeles, que vino molesto porque había ganado el tercer puesto. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál de estos quieres mucho? ¿Cuál, cuál, cuál? Ese. Y ese. Ganó Perú. ¿Para Perú? Sí, Perú. Bueno, él desde chiquito tiene esa garra, por decirles esa garra, ese optimismo de no ser menor que otras personas. Él desde chiquito quería estar en el colegio con nosotros, iba al colegio con nosotros, con mi hermano Yair. Él entraba al salón con él, estudiaba con él. Bueno, los profesores no le decían nada, pero sí, él agarraba un cuaderno y trataba de escribir lo que ponía el profesor. O sea, pero desde muy pequeño él no se sentía menor. A los ocho años tomó el skate de su hermano Yair y empezó a imitarlo. Conforme se hizo adolescente, fue aprendiendo a comunicarse con algunos gestos. El lenguaje de señas nunca estuvo presente en casa ni en el colegio. Nos comunicamos mediante los labios, ¿no? Él nos lee los labios como nosotros también a él, ¿no? Él también trata de desenvolverse o en todo caso él nos escribe lo que él quiere, todo eso. Y él, señorita, yo pensé que él iba a ser futbolista. ¿Por qué con la pelota para arriba y para abajo? Luego llegaron las salidas con los amigos. Unos pensaron que Luis era un chico tímido. Otros lo apartaron, creyendo que no los comprendía. Pero él aprendió pronto a sortear los obstáculos en la comunicación. Salió solo a la calle. Se integró a un grupo de chicos y empezó a imitar con éxito los trucos más complejos sobre el skate. A veces se les tímida en hablar, pero de ahí va agarrando confianza y las personas también y lo van entendiendo. Y después sus mismos amigos le hablan normal en realidad, normal y ellos ya se entienden. De hecho, solo hace falta un poco de paciencia para entender lo que Luis quiere decir. Cuando hablábamos por Facebook, nos contaba que él estaba muy alegre, que tenía un cuarto gigante, que salió a pasear. Antes de venirse, tuvo un pequeño golpe en la muñeca, ¿verdad? Allá te golpeaste en la muñeca. Estaba hinchado. Claro, ya está. Saltó de una escalera grande y... Hinchó. Luis Portugal ha encontrado en este deporte una manera muy personal de comunicarse. A sus cortos 18 años ya sabe que uno no nace, uno se hace. Y a un poco más fuerte leban. Ahora ya está listo depto. A sus cortos 18 años ya sabe que uno no se hace. Aquí está listo una meeting en cada una bisschen como comprometida. F ở béisbol de una comienadian mañana os explicar al final del� VICTRAM. Si la linea dofolda es el final empezó punta, donde laissible health. criminal en el lugar bienestar. Para la invitación del precipito. Gracias.